Bueno, soy Ana y soy de tele, así que un saludo muy fuerte. Bueno, yo creo que tampoco hay que llevárselo al punto de que he mostrado mi vida, sino una pequeña parte que es la parte del estudio, ¿no? Que abarca muchas sensaciones como nervios, alegría, diversión, cabreos, sueños... Que está muy bien, ¿no? ¿No? Digo, sí, al menos una temporada más, una cuarta temporada creo que se podría haber hecho y por supuesto que sigo pensando que se la merece. A mí mi ilusión, mi sueño, mi imaginación me encantaría que hubiera una cuarta temporada. Pues ahora mismo en televisión la verdad es que tampoco es que tenga mucha opción de poder hacer porque sí tengo para ver a Ana un proyecto de una película, luego en otoño otra. Una serie tienes que comprometerte mínimo siete meses para una temporada entera y yo de momento ahora mismo no me puedo comprometer. Pues la verdad es que, vamos, realmente si las audiencias se midieran por las que se lean el Twitter y los Trending Tropic y toda la gente comentando cada segundo, Dios mío, sería una locura, ¿no? Sería un cuarenta de ser. Hay veces que estoy un poco menos porque estoy más pendiente de ver el capítulo y otras veces cuando a lo mejor en alguna secuencia y tal me meto e intento contarles cosas o ver un poco si les está gustando, qué opinan. Pues pues ojalá todos los seguidores de Los Protegidos se aprendan, se solidaricen, respeten tanto como peatones como si se animan a sacarse el carné. Es que muchas veces los peatones vamos por libre, yo creo que muchas veces a los peatones deberían de ponernos hasta multas porque a veces somos muy peligrosos y porque no respetamos por dónde tenemos que ir.